¿Qué te vas a marchar? Yo lo sé, que le pides adiós de olvidarme Y que entienda que ya terminó Que no sufra y que encuentre otro amor Si me dejas motivos tendrás Hace tiempo te dije a la buena Que si algún día terminaba nuestro amor Si en tu camino se cruzaba alguien mejor Podrías marcharte y quedaríamos como amigos Ahora vete Ese hombre supo darte más amor Y reconozco cuando alguien es mejor Si aun teniéndote en mis brazos conquistó tu corazón Ahora vete Pues no quiero que me mires derrotado Mi corazón herido se está desangrando Y presiento que más tarde no te dejaré partir Si me dejas motivos tendrás Hace tiempo te dije a la buena Que si algún día terminaba nuestro amor Si en tu camino se cruzaba alguien mejor Podrías marcharte y quedarías Podrías marcharte y quedaríamos como amigos Ahora vete Ahora vete Pues no quiero que me mires derrotado Mi corazón herido se está desangrando Y presiento que más tarde no te dejaré partir Música 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 Música